que sale publicado en la Z digital sobre el peaje sombra, que ahora mismo es un tema de orden público, un tema que se está hablando, se está manejando mucho. Entonces, el senador, al tomar la palabra, habla de otra alianza pública o privada y habla de otro peaje. Entonces, había que ver en esto si ustedes están de acuerdo y si esta realmente es la solución. Dame un momentito, Anelby. Anelby se refiere a que por la cercanía que tendría esta carretera con San Francisco, se podría hacer como hay de otros lugares, como el caso que él pone de Cevico, que hacen una travesía. Nosotros para Río San Juan, traer estudiantes a la universidad y volver el mismo día es algo mucho más fácil y no tener que mudarse a los diferentes pueblos. Mira, estamos hablando de 64 kilómetros. Yo creo que lo mejor sería que la intervención de esta carretera sea totalmente pública, sin la intervención del sector privado. Y dijo el senador Alessi Victoria que desde ya, en la próxima semana, se va a iniciar una indagación en relación qué pasó cuando se inició la construcción de esa carretera. Si hay un contrato, nadie sabe nada. Otros dicen que eso era un sector totalmente privado por dinero propio de ellos. Porque aquí hubo, y todos lo sabemos, un asunto político en el asunto de esta carretera, que no hay que mencionarlo ahora. Pero en 64 kilómetros, yo creo que aún con todas las precariedades que estamos teniendo como gobierno en el sentido de esta pandemia, creo que 64 kilómetros lo puede asumir totalmente nuestro gobierno central. A Neudi quiere decirle algo, porque nosotros tenemos un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO y que fue tu pregunta en relación a la Laguna Grigri. ¿Qué él quiere exponer algo en relación a eso? Con relación a ese tema, fruto a la pandemia, anteriormente, allá todo el tiempo hemos sido un pueblo pesquero y hay unas pequeñas embarcaciones que nos han invadido muy preocupablemente la Laguna Grigri. Y hay una contaminación muy alta con relación a esas embarcaciones. Esas son las yolitas que hacen el paseo, que van por la cueva de... Si nada más fueran las yolitas, pero ya se nos metieron embarcaciones pesqueras en cantidades industriales. Embarcaciones pesqueras. ¿Más de 100? ¿Más de 100? Sin permiso. Sin permiso. Es decir, aprovecharon el momento del periodo electoral. Tú sabes muy bien, se es permisible, el síndico saliente le permitió y hoy en día prácticamente es difícil ver el agua de la laguna porque estamos totalmente llenos de qué? De embarcaciones pesqueras. Eso no así, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a los botes del sindicato, que son los que llevan las personas. Porque ya eso es una segunda etapa donde eso hay otro proyecto en relación a eso porque esos botes, desde el punto de vista del sindicato, ya representan un problema social y dan un servicio. Pero eso tiene una solución mucho más viable. El problema son los botes pesqueros que los resparan, perdón, los reparan en la misma laguna y descaman su pescado en la misma laguna. Y los botes privados que hay también. Dicen en comparación de que eso ha alejado el turismo. No, ya no está yendo nadie. ¿Cómo está bien? El tiempo de pandemia ha generado una serie de situaciones. Correcto. Hemos tenido que adaptarnos a una nueva forma de vida. Algunos se han restringido totalmente, lamentablemente otros han tomado la libertad, como el caso que nos ocupa de ocupar espacios que no le corresponden sin permiso. ¿Qué medidas se plantean tomar, Alan Checo, para solucionar ese asunto desde la alcaldía, para evitar que sigan llegando personas sin el permiso apropiado, sin el permiso legalizado para ejercer la actividad pesquera en la zona? Mira, debe de ser una intervención conjunta. Medioambiente, turismo, la Armada Dominicana y el Ayuntamiento. Incluso, incluso el mismo ministro de Medio Ambiente hizo el recorrido conmigo y recuerdo que sus palabras fueron, por eso es que hay que venir a ver las cosas porque yo no sabía que la magnitud de esto era tan grande. Es decir, la Laguna Grigrí, un patrimonio de la humanidad, se nos está yendo de la mano por la falta de intervención de todas las instituciones que gravitan sobre la Laguna Grigrí, que dicho sea de paso, es la cédula de identidad de Dios San Juan y la vamos a perder. El regidor Mayí, como regidor joven, inquieto, siempre ha estado muy interesado en el tema de la Laguna Grigrí. Por eso él quiso hablar de esa situación, porque él está muy interesado en que las autoridades vengan a apoyarnos en relación a la Laguna Grigrí, porque cuando se termine la carretera no vamos a tener como ofertar la Laguna Grigrí, sino el Pantano Grigrí. Bueno, hay que tomar acciones en lo que tiene que ver con eso. Están en el mejor escenario, están en la Z101 y estamos reproduciendo a través de Telenor, que es otro medio de comunicación muy fuerte que tiene muchos seguidores, que tiene una llegada importante a la población. Y la verdad, estamos planteando cada una de estas problemáticas con la finalidad de que el Estado Dominicano tome las acciones necesarias. Desde aquí se están haciendo los llamamientos a todas las instituciones que tienen que tomar cartas en este asunto, medio ambiente, turismo, mencionaba usted la Armada Dominicana, la Alcaldía, vamos a trabajar. Y déjame decirte algo, escúchame que te interrumpa. Esto no es pantalla política. A mí me consta que el presidente Luis Abinader está muy interesado, no solamente en el municipio de Río San Juan, sino en el país. Quiero que ustedes sepan que cuando él fue a darme el apoyo siendo yo candidato a síndico, le plantee el muelle de pescadores de Río San Juan. Y cuando Luis se junta con cualquier persona que tenga que ver algo con Río San Juan, lo primero que menciona es el muelle. Pero incluso el mismo comunicador, Nengo Paredes, en una oportunidad, le habló de la carretera San Francisco-Río San Juan. Y él lo asumió como un compromiso de campaña también. Es decir que nosotros en este preciso momento estamos hablando, seguiremos hablando, vamos a seguir pidiendo y creo que estamos en el momento de poder lograr muchas cosas para ambas provincias. Se puede anotar la fecha entonces y decir que es histórico, que desde hoy habrá un antes y un después respecto de esa propuesta que pronto será una realidad. Nengo me comentaba, Nengo Paredes de Farovisión, me comentaba fuera del aire que hay una solicitud también de un acueducto múltiple para solucionar necesidades de suprema importancia del Río San Juan. El agua. Es un tema que nos preocupa a todos. Aquí tenemos un nacimiento de muchos ríos. Aquí tenemos muchas aguas. Pero como muy bien habrán apuntado, esas aguas se están yendo directo al mar porque no se están aprovechando y no se les está dando el uso que ameritan cada una de ellas. Tenemos por aquí a Willy Rodríguez, la leyenda, quien acaba de transportarse desde los estudios de Telenor y aquí lo tenemos, que acaba de llegar para completar este ciclo de esta producción especial que hemos tenido en el día de hoy. Señores, adelante, Willy Rodríguez. Bueno, bueno, ha sido una experiencia tremenda. Este equipo se ha afajado desde muy temprano. Prácticamente amanecimos trabajando aquí, el equipo de Telenor, el equipo de la Z-101. Ha sido pues una experiencia extraordinaria. Hoy tenemos un sol radiante en esta belleza, en estas alturas. Y nos sentimos orgullosos de haber compartido con toda esta gente, muy especialmente con Eugenio Vargas y bienvenido Rodríguez, que han estado trabajando de manera directa en cada uno de los detalles de esta producción. No hay nada...